Pues yo acudí acá porque sufría maltrato en mi casa. Violencia verbal, física, emocional, maltrato de gritos, insultos, jaloneos. Acá en Cé Mujeres me apoyaron mucho, me orientaron. Es una asociación que sí ayuda mucho. Gracias a eso ahora yo y mis hijos vivimos más tranquilos. Gracias a esa mi hija que me dijo, ahora ella está estudiando su carrera y ella me dice, sí se puede mamá, no por el hecho de ser mujer. Te van a privar de tantas cosas que tú no puedes hacer. Tengo la libertad de poder yo decir, sí pude. Juntos hemos transformado Yucatán.